A todas las unidades tenemos un 10-10-S en el parque de la 36, repito, todas las unidades acudan, disparos en las torres FISC. ¿Qué es lo que ves? Encontrará el resto. El jefe los quiere a todos muertos. Parece que los dimons se están moviendo en territorio FISC. ¿Lo tienes? Lo tengo. Los hombres de FISC han huido a través del edificio. Los han eliminado. No. Deberías haber llevado casco. Tenéis lo que buscabais. No es necesario matarnos. El territorio de FISC ya está acabado. Hoy no. ¡Spiderman! ¡Decidle al jefe que está aquí! ¡Decidle al jefe que está aquí! Hola, Willy. ¿Tú? Bonito traje color cítrico. Me gusta. Mantente fuera de mi negocio. Espera. ¿Quién dirige a los dimons? Mantén vivos a mis hombres y tal vez te lo diga. ¿Salvar a los malos de otros malos? No creo que esté haciendo bien mi trabajo ¡Por favor! ¡Tú debes de ser el pequeñín! ¡Es un campo de gix! ¡Eso es absolutamente genial! Fisk, tus hombres están a salvo, te toca ¿Quién es el jefe de los Demons? Estás a punto de averiguarlo Ve a la zatea ¿Está aquí? ¡Espera! ¡Martin Lee! ¡Ah! ¡Oh, venga ya! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eso ha pasado? ¿Eso ha pasado? ¿Estoy recibiendo informes de un helicóptero con una bola de demolición? ¡Es complicado! Resulta que Martin Lee es el jefe de los Demons ¡Ese no es el que dirige los refugios para niños sin hogar! ¡Como he dicho, es complicado! Tranquila, Yuri, lo tengo todo controlado Venga, ya casi te tengo Ese helicóptero está destruyendo la ciudad Lo sé Tienes que pararlo Lo sé Tal vez podrías ser un superhéroe un poco más rápido Estoy en ello, Yuri ¡No! ¡Ay! No! ¡Muy bien, Lee! ¡Allá voy! ¡Hola! ¿Este es el Whelan Ewar? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Porque nadie más lo hará! ¡Lee, esto es de locos! ¡Tú no eres así! ¡Tú no me conoces! ¡Vale, necesito un plan! ¡Un plan muy rápido! ¡Y lo necesito ya! ¡Supongo que este es el plan! ¡Vamos, Peter! ¡Ya lo tienes! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes! ¡No lo estropees ahora! ¡No lo estropees ahora! ¿Señor Lee? ¡No lo es! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!